Hola chicos bienvenidos al canal de Cristian1993 hoy ya les voy a enseñar a como comenzar en Minecraft lo primero que tengo que hacer es saber como elegir el mundo vamos a ponerle mundo nuevo este va a ser el nombre del mundo del mundo Minecraft aquí elegimos el tipo de el tipo de mundo el tipo de modo que vamos a jugar por ejemplo supervivencia es por ejemplo el mundo que puedes morir el mundo donde te van a aparecer osea como supervivencia como tienes que coger y comer comida tienes que pasar destruir al dragón puedes también por ejemplo hacer hornos y comer morir también en todo ello el mundo extremo es como modo supervivencia pero un modo super difícil el mundo creativo es como para hacer estructuras hacer por ejemplo un mundo por ejemplo hacer castillos hacer de decoraciones y por eso tiene el modo creativo no vamos a centrar en el modo supervivencia las estructuras aleatorias por ejemplo donde van a aparecer las mazmorras y todas esas cuestiones el mundo por defecto aquí uno puede elegir si quiere un mundo plano que por lo general utiliza la gente que va a trabajar en creativo para hacer ciudades hacer castillos hacer canciones casas y todas esas cosas y aquí uno puede personalizar también nosotros superviomas es para hacer un mundo enorme por ejemplo la sabana la sabana es enorme si estas en un mundo congelado el mundo congelado es inmenso y así son mundos super grandes y super pesados amplificado se necesita mucho más grande que el anterior mundo buffet es como quien dice uno que elige que tipo de que tipo de mundo quiere uno general jungla lagos mesetas montañas océano todas esas cosas sabana incluso se dice que en la versión 1.16 se va a poder escoger por ejemplo si uno quiere hacer cuevas si son cuevas de cuevas de jungla cuevas normales como hacer va a escoger el mundo por defecto comandos es por ejemplo si tú quieres por ejemplo cambiar el modo por ejemplo utilizarlo los comandos que por ejemplo barraquil para matarte tp por ejemplo localizar biomas entonces uno le pone aquí si cofres de ayuda bueno este más para los los novatos que no saben cómo iniciar el cofre de ayuda simplemente te vienen aquí por ejemplo unos unas hachas unas manzanas comida y unos unos un cofre y unos unas maderas no vas a ponerlo solamente para que salga aquí aquí la semilla por ejemplo esto es para la gente que sabe el número de semillas por ejemplo uno le pone aquí qué sé yo miel no sé cuánto ta 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 y le va poniendo y ahí aparecerá el el mundo vamos a ver si sale algo crear mundo vamos a poner vamos a ver donde no vota ojalá que sea un un mundo donde haya eh madera y donde como un bosque porque por lo general puede ser en cualquier parte la primera vez que jugué en micr y esto lo digo fue me pusieron prácticamente en una isla y rodeado de agua o sea minecraft hay veces muy troll y cuando tú juegas por primera vez te puede hacer este algunos chistes como por ejemplo ponerte encima de una isla rodeado de agua esa fue la primera vez que yo yo jugué minecraft y sinceramente yo cogí después de eso dejé de jugar unos meses porque dije qué carajo es que me pongan al alrededor de un de un mar con un más o menos siete siete de siete de bloques y solamente con con dos tres árboles como para como para iniciar aquí estamos no? este es la madera y aquí está no? este es el cofre de ayuda este cofre de ayuda bueno esto esto por lo general la gente no lo utiliza porque dice ah no eso es como para los novatos que maicra tampoco no es tan jodido para como para pedirse el el lesa de ayuda lo primero que uno tiene que hacer es el picar la madera no? para poder obtener esas cuestiones para poder obtener recursos y sacarse este tablones uno hace así y pac siempre tiene que uno guiarse con el libro de recetas que lo tiene aquí uno no? este libro de recetas te va a ayudar a guiarte en el juego vamos a sacarnos aquí pac pac y aquí vamos a ver vamos a sacarnos la mesa de crafteo que es esta de aquí esta va a ser la mesa de crafteo esta mesa de aquí te va a ayudar a en todo el mundo y esta es la base del del juego por decir así la mesa de crafteo la mesa de recetas me voy a sacar una espada para defenderme y bueno ya el hacha ya está y este este es la el principal no? como ven aquí me ha puesto casi casi lo que les digo no? en un mundo acuático o semi acuático pero la la otra vez fue peor la primera vez que jugué y yo dije ah bueno vamos a ver como es este juego no? más o menos estamos hablando en diciembre de este del 2019 vamos a ver vamos a ver como es este juego porque ya la gente está ahí vamos a ver como es y lo segundo que uno tiene que hacer es tratar de picar madera es el sacarse para sacar el pico de piedra digo no tiene que sacar piedra para ver si se saca el pico de piedra a ver voy a sacar la pala de madera rompo esto y voy a armar un túnel aquí esta es la madera y este con esto uno saca las nuevas las primeras herramientas no? te dan el logro de el logro de la edad de piedra una vez teniendo esto uno viene aquí y se saca la por ejemplo la espada de piedra no? y luego se saca uno un hornito a ver ahí ya se me gasto yo utilice toda la piedra otra de las cosas que va a marcar mucho la diferencia en la supervivencia es el encontrar una aldea los aldeanos prácticamente aquí son tus amigos estos son los aldeanos hola señor aldeano mucho gusto estos aldeanos por lo general ya vienen con un spawneo de camas puedes utilizar las camas de ellos puedes utilizar las cosas que están en los cofres de ellos prácticamente a luz de ellos y es recomendable siempre hacerse por ejemplo el sitio de reparición en una aldea o hacer por ejemplo maquinarias con reston en aldeas es muy recomendable también he enseñado a hacer maquinarias o máquinas por ejemplo para que den este item que es el trigo esto de aquí por ejemplo la calabaza enseñado prácticamente ya los aldeanos siempre van a generar a este tipo de equipo este también va a ser su mejor amigo pero ojo con tener problemas con él porque los va a mandar a volar por los aires por ejemplo a ver si yo ahorita le pego como no tengo armadura me va a matar en un solo golpe como ven no tengo armadura entonces con ellos puedes tradear puedes comerciar estos de aquí son los jugos de la aldea parece que esta aldea ahorita mismo no tiene muchos trabajos entonces tu obligación como jugador es ponerle mesas de trabajo como las que están aquí que próximamente voy a hacer un video sobre las mesas de trabajo esta de aquí es una mesa de trabajo esta es la mesa de de composta este es de granjero y este es el señor granjero él viene a trabajar acá todos los días y él te vende cosas por trigo puedes coger y robar los los ítems que él hace allí y se los puedes vender a él mismo eso es válido en este juego debería ser una expropiación mejor dicho es como una expropiación bueno la palabra no es expropiación es un una recuperación por ejemplo aquí esto te da calabaza y esto también no se come pero sí sirve para hacer el golem yo tengo un video como hacer golem de hierro como hacer golem como invocar al al winder como hacer este golem protector de hielo también tengo en este canal y es para prácticamente la la base de la guía que estoy armando ya este ya es el punto culmen prácticamente este señor también te da otra luz las papas son bien difíciles de tener si tienen una papa prácticamente pueden sentirse como como que ya han ya han obtenido la digamos la comida definitiva porque la papa la pones en él la pones en el horno vamos a sacar un poco de piedra de aquí porque no tengo ahorita mismo uno dos tres cuatro y cinco no tengo más pones a ver vamos a sacar un horno donde está el horno me toca coger más perdón señor aldeano me toca hacer esto por su bien por cuestiones de didáctica pones aquí pones la papa aquí y pones el tolon aquí y esta es una de las comidas más nutritivas del juego la papa junto con los panes este pan que bueno parece que no lo coge ese pan que se hace con esto vamos a hacer los panes ojo que por ahí se viene un zombie estos de aquí son los mob hostiles mejor que se venga el desgraciado para golpearlo simplemente es así si para darle un golpe crítico al zombie es saltando vamos a ver esto aquí dame y bueno aquí se hizo la papa esta papa alimenta mucho al jugador todo el muslito entero satura muy bien es una de las mejores de los mejores ítems la papa vamos a ver así se hace el pan este pan también llena mucho en este juego llena varios mulitos el pan como la papa prácticamente son de los principales que tienes que tener ojo que no tienes que siempre tiene que quedar por lo menos una para plantar siempre te tiene que quedar alguna papa para plantarla o directamente las primeras papas que encuentres las pones a sembrar toditas pero el trigo pero el trigo es más fácil el trigo simplemente coges así y le pones el trigo ahí como la tierra está está mismo adaptada para eso pones así creeper de mierda eso te puede pasar cuando no está iluminado por ejemplo esta madera de aquí pudo haber hecho que spawnee zombies aquí hay otro este puedes ayudar con el golem el golem es tu amigo con el golem te puedes ayudar muchísimo por eso es que es recomendable siempre tratar de encontrar una aldea en el al al inicio es lo que yo recomiendo aquí me da más allá hay un creeper ahí se viene el creeper el golem no ataca a los creeper porque le da miedo los creeper son solamente alejados por los gatos este señor no no ataca creeper porque lo mandan por los aires bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que comenten se suscriban y por favor sigan la lista de reproducción en la cual van a aprender muchísimas cosas más de de la guía que he hecho si tienen alguna duda más puedo hacer un segundo episodio ya explorando las minas explorando el nether y cosas así espero que les guste el vídeo que comenten y se suscriban besitos otra de las cosas que se puede hacer bueno escoger y una vez teniendo ya el el pico de de piedra este es picar carbón como estamos viendo aquí ah me faltó decir que por ejemplo si tratas de partir la piedra con la mano no te va a dar el ítem no te va a dar el bloque ahí está no te da el bloque pero si lo haces con un pico de de madera así no recogemos esto tengo vídeos de cómo hacer este cómo hacer las herramientas de de madera de diamante prácticamente es como una una lista una lista de reproducción como una biblioteca para para los que recién empiezan este tipo de animal te da un un ítem que se llama filete y esto sirve para para la supervivencia te llena los muslitos de carne los muslitos que están aquí al lado del 3 que está encima de este de esto que estoy moviendo eso son las barritas de comida ahora pongo el horno pongo pongo el horno y pongo la chuleta cruda está cruda pongo el carbón y empieza a cocinarse ya se está haciendo de noche como ya se está haciendo de noche y no tengo este por el momento no tengo cama lo que más rápido se puede hacer aquí ya tengo otra otro ítem lo pongo aquí bistec este se llama bistec y este se llama chuleta lo que puedo hacer yo es o bien hacer esto pongo así plaz y plaz y ya no se entra nadie pero eso sí con un con una antorcha adentro que se puede spawnear algún creeper algún zombie aquí adentro entonces puedo pasar la noche así hasta que se haga de noche por ejemplo ahí ya se hizo de noche y nadie se va a entrar aquí no va a spawnear nada aquí mientras uno se mantenga aquí no va a pasar nada si uno por ejemplo sale o se pone oscuro ahí se va a spawnear un zombie sigue de noche como se ven ahí algunos les ha tocado así o sea pasar la noche aquí es lo lo en los primeros puede que te toque puede que no te toque si no has encontrado una oveja no hasta ahorita no hemos encontrado una oveja para hacer la cama de lana no con unos unos cuantos más de esto si no que puede pasar puede pasar que te aparezca incluso de cualquiera de estos de aquí porque el creeper aparece de los árboles puede que te aparezca un creeper por aquí incluso por la espalda tuya mismo allí hay un allí hay un un zombie y varios creeper como se ve también lo que puedo hacer es por ejemplo en la casa que la casa la primera casa es de tierra siempre o casi siempre en este juego es ponerle una puertita y ahí ya puedes entrar y salir de tu casa de piedra esa es otra técnica que se utiliza y es muy común en la comunidad hacer la casita de piedra irla ensanchando poco a poco y no se te va a ser difícil porque estás en un sitio montañoso y todo eso voy a poner bueno voy a poner voy a poner para que se ponga de día time set day y ahí ya se puso de día entonces cuando se pone de día lo que va a pasar es que los mobs hostiles como por ejemplo los zombies que estaban allá desaparezcan o se quemen lo que no se va las arañas cuando es de noche te van a atacar como la que tengo aquí pero de día no te hacen nada a menos de que tú los ataque como ahorita lo va a ser yo aquí tenemos esta oveja esta oveja nos va a dar su linda lana tenemos la primera lana pero es de color café por lo general las lana a ver para las más útiles es la lana blanca porque la lana blanca uno le puede dar el color que que uno quiera a la lana pero si es una lana de color como esta tienes que encontrar otras tres lanas de este color y eso va a ser complicado porque por lo general las lanas de color no no vienen directamente de la oveja a menos de que tengas una granja de ovejas que también he enseñado en este canal como hacer granja de ovejas los pollos también te dan otro ítem que puedes asar y que también te lo puedes comer así sin a ver voy a botar ya estas puertas de roble aunque no estas puertas de roble también sirven puedes utilizarla como todas las cuestiones de madera puedes utilizarla aquí pones aquí la lista de roble y pones el el cordero crudo no lo mismo puedes hacer con el pollo voy a buscar una oveja estoy jugando en supervivencia para que vean más o menos como sería jugar en supervivencia muere y muere tenemos una lana blanca y tenemos una lana café muerto acá hay otros cerdos pero yo quiero una oveja aquí hay otra oveja café bien perfecto me va a servir para el ejemplo y esto es para sobrevivir el primer día acá hay otra por ejemplo acá esta toma y toma bueno ahí ya tenemos los tres ítems de lana son tres ítems de lana que se necesita para hacer la lana aquí ya nos ha dado el cordero vamos a poner el cordero crudo todos los ítems de madera puedes poner tú por ejemplo una aquí y este ítem de esta espada de madera sirve para el horno o sea puedes reciclar prácticamente los ítems por ejemplo la pala esta pala ya me puedo hacer una pala de piedra estoy parado en la piedra lo pongo así y pongo una pala de piedra y vamos a poner una pala de hdma todo esto ya también lo he enseñado ya lo he enseñado en en el canal como hacer herramientas hay un video que se llama como hacer herramientas en minecraft como hacer herramientas de piedra como hacer herramientas de de piedra de madera como hacer herramientas de de oro como hacer herramientas de diamante como hacer herramientas de negrita y varias cosas así más cordero puedes también agregarle troncos pero esto sería pérdida mejor las tablas la madera bueno vamos a vamos a continuar pongo esto aquí porque le pongo la mano y para hacer la cama simplemente lo que uno tiene que hacer es esto si uno por ejemplo quiere poner por ejemplo la cama por ejemplo así combinar la lana blanca la lana café no te va a salir nada tienen que ser tres lanas del mismo color si yo tuviera otra lana café aquí y uno de estas tres lanas prácticamente lo que pasaría es que me da una cama color café pero como no tengo tres lanas me va a conformar con una cama blanca esta cama cuando tú le das aquí te va a aparecer solo puedes dormir por la noche durante tormentas y te va a aparecer en el chat aquí punto de reaparición este ahorita es el punto en el que uno va a salir si a uno lo matan por ejemplo vamos a poner barra kill y aparezco ahí porque he estado ahí voy a ponerlo nuevamente para que vean donde es el punto de reaparición ahora estuve estuve muy cerca lo voy a poner ahí barra kill me mato suicidio aparezco a un lado como pueden ver aparezco a un lado ese es el punto de respawner por eso mejor antes cuando por ejemplo ya la gente que juega bastante este juego lo que hace es por ejemplo si sabe que va va a morir lo que hace es llevarse una cama ojo que en el nether ojo que por ejemplo en el nether no se puede dormir entonces si yo voy sé que voy a morir por ejemplo si me llevo en esa cueva voy a morir o puedo morir o pongo mi camita ahí y entro a la cueva a minar antes de antes de morir si la cama por ejemplo está bloqueada como puede ser bloqueada así o sea alrededor de la cama está completamente bloqueada así pongo aquí otra más por ejemplo no va a servir de nada que a ver déjame dejarle el respawneo ahí la cama está obstaculizada dice a ver vamos a ver nuevamente a ver le doy click ya ahí me sale punto de restablecido ya y yo me vengo para acá ahí la cama está obstaculizada ¿no? porque no hay ningún punto de de reaparición me va a venir acá y me voy a hacer un autosuicidio va la kill el reaparecer y aparezco en otro lado o sea en el primer sitio donde yo aparecí de donde yo inicié el juego o sea puedes estar a millones de a millones de bloques de distancia del punto de reaparición y prácticamente tiene cinco minutos nomás para para ir por tus ítems ¿no? aquí porque estoy cerca y ojo que ojo que la cama está ahí el punto de respawneo era aquí pero como está obstaculizado me mandó por allá y eso imagínenselo por ejemplo en una partida por ejemplo que has recorrido miles, cientos o millones de bloques porque el fin del juego es millón o sea para llegar a la frontera del Minecraft es prácticamente un millón un millón dos millones de bloques yendo línea recta para cualquier lado desde donde uno inicia por ejemplo si yo está así por ejemplo si el punto de la aparición por ejemplo está ahí digamos así ahí ya hay un hueco ahí ya puedo reaparecer yo ahí vas a darle clic por ejemplo si muero voy a morirme acá morirme bien bueno esto parece que ya ha cambiado en esta actualización estoy en la 1.16 pero en otros niveles en otras versiones más más pequeñas y si no hay abierto por ejemplo así ahí por lo menos esté abierto y estos cerrados prácticamente aparecen aquí siempre pero en este momento parece que es así estos dos bloques de aquí no más o el bloque de aquí afuera es que también está por encima así ahí por ejemplo ahí duermo y se hace de día completamente y no me sale ningún mob hostil a ver vamos a ver pack pack bueno ahí me va a hacer el barlaquil me va a hacer el barlaquil acá para que se vea barlaquil y aparezco aquí aquí aparezco como pueden ver aparezco aquí al lado ajá ya otra de las cosas para hacer los cofres como el que tengo en la mano ahorita eso se hace con madera es cofre de madera me van a decir obvio pero como se hace simplemente así con este crafteo ¿no? y esto va a servir para guardar nuestros 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 ítems las cosas que tengamos los tesoros el oro el diamante que tenga prácticamente lo guardas ahí ¿cómo se pone esto? porque hasta para esto hay que hay una técnica pones así y dándole shift abajo pones así y se hace un cofre doble si uno quiere que sean separados así viendo así el bloque que le vas a poner y das shift y así y se hacen cofres separados como pueden ver aquí en los cofres puedes poner las cosas por ejemplo pones allí así traten de no hacer esto hacer esto hacer esto es consumir espacio y realmente no es desperdicio de espacio en cada bloque en cada cuadrito entra 62 62 ítems de lo que sea hay en unos por ejemplo en el enderpearl que es 16 pero es en un solo bloque traten de agruparlos en un solo bloque para que puedan tener bastante espacio de poner sus cosas y ese sería esto sería por ejemplo que lo que estaba aquí era la cama bloqueada para buscar comida bueno para lo demás que hay en el en el minecraft sigan la lista de este video que 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 les voy a poner en esa lista va a ser guías para novatos por decir así para que para que todo aquel que inicie en este juego pueda jugarlo y les sea divertido si por ejemplo aparecen en medio de un océano y rodeado de 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 la nada prácticamente lo que pueden hacer es hacer respawneo o o iniciar un nuevo mundo ¿no? parecía que había un barco los barcos hundidos aparecen por ejemplo aquí y se notan desde afuera porque son son como instalaciones de madera y y y un 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 otro